dice que todo el mundo temblaba, el más que temblaba era el líder por eso el líder tiene que ser, si es como yo, pues las malas cosas por su nombre que no le tenga miedo al diablo ni a aquel irán y que la hermana se levante a trompeta y diga el pastor está insoportable, no, no, yo estoy hablando verdades que están en la palabra para tu beneficio, amén, gloria a Dios, porque es una pena, es un dolor que tú te pierdas aleluya y estando en la iglesia más todavía a mí me llama mucho la atención porque el día ese que se espera ni tu novio, ni tu papá, ni tu mamá ni tu abuela, ni tu abuelo, ni tu hijo, ni tu novio va a darle cuenta a Dios, ¿quién es que le va a dar cuenta a Dios? uno mismo y el pastor, gloria a Dios, que la pastorea y le enseña cómo es que se debe vivir dentro de la evangelía por eso es la iglesia, la iglesia va a tener que volver a lo mismo, se ponía disciplina gloria a Dios no, no, usted está en disciplina, cinco años de disciplina usted tres años de disciplina porque mano en mano las cosas no están caminando tan bien y yo no, aquí no estamos para perder el tiempo ¿cuántos se quieren ir para el Señor? todos quieren ir para el Señor ahí está gigante, día y noche ¿dónde está David? con las ovejas pero Isaí, que ya era un anciano le decía a su hijo David vete, gloria a Dios a ver a tus hermanos que estaban ya en el ejército de Saúl Eliab Abinadá y Sema los tres mayores y Isaí le daba comida a David para que David los llevaba al campamento para sus hermanos entonces ahí iba al campamento llevaba la comida y volvía con las ovejas y volvía, gloria a Dios y le llevaba comida a sus hermanos gloria a Dios y volvía pero en una de esas ida salió el zanganote este Goliat desafiando entonces David lo escuchó y lo vio y dijo pero ¿quién es ese insincunciso que está ofendiendo al cuadrón de Dios al cuadrón de Dios ¿quién es ese? entonces lo llevaron aparte le dijeron ese es el rey da lo que no tiene porque alguien se enfrente a él gloria a Dios y David dijo pues lléveme lléveme delante del rey yo me voy a enfrentar a él chiquito a veces la gente se equivoca Dios da el propósito contigo y uno que lo sabe es el diablo por eso es que te ataca mucho pero Dios va a seguir tratando contigo tú no vas a poder asistir santo Dios aleluya no puedes asistir contra Dios no se puede asistir Dios no te ha abandonado su diestra está sobre ti santo aleluya y vas a entrar tú verás tú verás lo que Dios va a hacer contigo que mucho me dice pero eso es Sonia Sonia el invertido del poder de Dios el Espíritu Santo me da testimonio de que ella tiene un conocimiento en paz que es el diablo el diablo ella tiene su lucha ella tiene su patina batalla se calma de la mazoa pero Dios Espíritu Santo sigue trabajando con ellos Gloria a Dios Amado es una pena Gloria a Dios aquí estamos nosotros para para pelear contra todas esas acechanzas del diablo todos esos ataques que vienen esto no es fácil no es no es a puño ni a ofetano ni con la lengua ni tirando ni jalando esto es una guerra espiritual Gloria a Dios una batalla espiritual ahí está Gloria a Dios se lo llevaron le dijeron a Saúl ahí hay un jovencito nos menospreciaron como nos despreciaron cuando Samuel fue a la casa de Isaías a buscarle uno que Dios le había dicho que le hubiera un hijo como rey el mismo padre Isaías lo desabrió presentó a 10 hermanos y a él lo dejó y Samuel tuvo que decirle no hay más nadie dice hay uno por allá Gloria a Dios hay uno por allá aquí no va a comer nadie hasta que sea que está por allá no vengan así es Gloria a Dios terrible cuando Saúl lo vio lo me despreció también dice mira muchachito como tú vas venir a a desafiar ese ese pan es un guerrero es un hombre de guerra toda su vida y tú te vas ¿cómo es posible? David le dice mira Saúl yo cuido jamás senda aleluya santos aleluya yo cuido las ovejas de mi padre y si viene un oso o un león y se lleva una de estas ovejitas fuera león o fuera oso yo me le mandaba atrás Gloria a Dios y le quitaba la oveja fuera león o fuera oso porque Jehová está conmigo Gloria a Dios aleluya Dios está conmigo esa es la base eso es lo principal Gloria a Dios que Jehová es que hay allí santos aleluya que se agrave lo que tú estás haciendo que se agrave la clase de vida que tú estás comenzando a vivir Gloria a Dios Gloria a Dios y que Saúl daba hasta las hijas justo en la historia que así es y entonces vino David vino Samuel Gloria a Dios y Saúl y le dice a David traigan un uniforme a este hombre Gloria a Dios le pusieron el calcio se puso los pantalones pero la mía era chiquito Dios bendiga Dios bendiga a los chiquitos Gloria a Dios pero el uniforme que le estaba dando Gloria a Dios Saúl para él Gloria a Dios le quedaba muy grande pesado muy grande no podía comer Gloria a Dios Santo aleluya es que uno puede perder la cosa física de las cosas humanas Gloria a Dios de tu sabiduría de tu conocimiento Gloria a Dios esto es tener a Dios en nuestra vida Gloria a Dios es pelear es pelear es pelear es pelear aleluya es rival de tu conocimiento Gloria a Dios aleluya santo aleluya gloria a Dios y vino David tiró las cosas para un lado gloria a Dios y mira lo que cobre una onda ¿ustedes saben lo que es una onda? en Puerto Rico muchas veces cortamos los canchitos así que tenían en forma de una luga y le poníamos una comida que usaban para tirarle a los pajaritos Gloria a Dios y se buscó ¿qué? cinco piedras lisas que eso dentro de este mensaje es otro mensaje lo que presenta a los cinco ministerios Gloria a Dios grandes que están en la luna evangelista apóstol maestro pastor pastor maestro bueno ahí sí gloria esas piedras esas piedras esas piedras para ser lisas para ser lisas empiezan a caer rústicas de la montaña y van bajando y van bajando dándose golpe golpe y golpe y golpe hasta que llegan a Riachuelo en el Riachuelo vienen las corrientes y las llevan y empiezan a dar cantazos para aquí y cantazos para allá empiezan a pulirse a pulirse de tanto golpe que reciben en las corrientes de las aguas gloria a Dios y cuando ya están lisas descansan en el agua ready para la batalla ser pastor ser evangelista ser maestro ser apóstol que la están botando por ahí no es fácil la experiencia no saben ustedes saben que pasa en el bautismo que hicimos ayer a mi vinieron de las personas que vinieron y me dicen pero que culto más maravilloso y más precioso como usted aprendió todo esto en la forma en que se hizo el culto y yo le dije la experiencia de 33 años en el evangelio no se aprende así porque así 33 años en el evangelio de la experiencia sé como bregar con estos asuntos gloria a Dios todavía en mi casa esta mañana antes de venir para acá sonó el teléfono pastor Navarría yo vi los bautismos que usted hizo en la iglesia podrá fulano ir a coger clase de bautismo para que usted lo bautice ¿cuánto? yo dije pues claro si quiere venir a la iglesia yo le doy las clases y lo ahogo también si quiere ella me dijo gloria a Dios la experiencia ahí está David con las cinco piedras lo demás ya usted lo sabe el gigante lo menospreció lo menoscabó pero David con las piedras la piedrita y la onda dijo hoy yo te cortaré la cabeza gracias 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 Gracias.